Nos encontramos en Telde, Teleeducación para el Desarrollo de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Comenzamos la segunda semana del Diplomado Virtual en Gestión Pública que organiza la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les habla Carlos Enrique Guanilo, quien es su tutor para este curso de Planeamiento Estratégico para Instituciones Públicas. Desarrollaremos el Sistema Nacional de Inversión Pública y la Programación Estratégica Multianual, así como los conceptos básicos de la Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos Gubernamentales. El contenido de esta semana, para cuyos efectos se ha preparado el material que ustedes ya conocen y manejan, trata tres temas. El primero, el marco macroeconómico multianual. El segundo tema, el Sistema Nacional de Inversión Pública y la Programación Estratégica Multianual. Y el tercer tema, la Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos. Comenzaremos con el primer tema que vamos a desarrollar en esta conferencia, que es el marco macroeconómico multianual para el periodo 2012-2014. Que, como todos sabemos, constituye en sí mismo o en sí misma una norma de orden legal que sirve como una especie de parámetro, como una especie de lineamientos de política general que parten desde el pasado más inmediato hasta el futuro de tres años. Y que es aprobado en sesión del Consejo de Ministros, en este caso fue aprobado el 25 de mayo del año 2011, el presente año. Pero, ¿qué cosa es el marco macroeconómico multianual? Es un instrumento de gestión. Y es un instrumento de gestión que utilizan las personas que van a trabajar de una u otra manera en la formulación de los planes estratégicos gubernamentales. Y que les va a servir como un conjunto de políticas a partir de las cuales poder formular este plan estratégico también multianual, que es un plan estratégico de mediano plazo del Estado. Pero que a la vez les sirve como un conjunto de elementos, un conjunto de datos de una visión general de lo que es la economía nacional en el contexto, en este caso, global. Porque ya no hablamos de un contexto nacional solamente, ya no hablamos de un contexto americano, sino hablamos de un contexto global. Y estos son los datos que nos da precisamente este instrumento importantísimo de planificación, que es el marco macroeconómico multianual. Este marco macroeconómico multianual junta, reúne un conjunto de proyecciones básicamente de índole macroeconómico. Tanto las del pasado inmediato, como las del futuro previsible. Ese futuro previsible que crea un escenario dentro del cual va a actuar el país y dentro del cual el país debe tratar de obtener determinadas metas. Sin embargo, estas proyecciones macroeconómicas, que forman parte del marco macroeconómico multianual, se orientan en dos espacios. Un espacio en el cual todos estos datos se circunscriben al año para el cual se está elaborando el presupuesto, se está elaborando el plan estratégico de mediano plazo nacional, y en el otro ámbito para los dos años siguientes. Por eso es multianual. Estas proyecciones macroeconómicas se analizan y evalúan a partir de los conceptos generales, de política económica y social, que se han implementado para alcanzar objetivos trazados por la administración que está en el momento en el gobierno. Bien, y a la vez, todas estas proyecciones macroeconómicas tienen una revisión y una observación permanente por parte del Banco Central de Reserva del Perú. El Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de la elaboración y de la publicación del marco macroeconómico multianual, que tiene una connotación política, sí tiene una connotación política. En el caso particular, al margen de la política, tiene una connotación también económica y social. ¿Por qué razón? Porque justo se da este marco macroeconómico multianual a portas de un nuevo gobierno y al final de un gobierno previo. Entonces tiene, en el caso nuestro, del país, una importancia muy particular este marco macroeconómico multianual. Vamos a abordar la exposición de este tema en tres dimensiones. El crecimiento económico, las finanzas públicas y el balance social. Iniciemos, pues, la exposición de una de estas dimensiones del marco macroeconómico multianual del periodo 2012-2014 con el crecimiento económico. El año pasado fue un año complicadísimo para el mundo, igual que el año 2009. Porque arrastrábamos, a partir de la dinámica mundial, de la dinámica global, arrastrábamos las consecuencias de una crisis ocurrida en el interior de un país, uno de los países más poderosos del mundo, como es Estados Unidos. Esta crisis financiera que nace en Estados Unidos en el 2008 y cuyas repercusiones negativas en el mundo se verifican en los indicadores macroeconómicos del año 2009 y que hasta ahora sigue y que cogen un correlato negativo para algunos países a partir de la otra crisis que ocurre en Estados Unidos en el presente año y que todavía está desarrollándose, para algunos países significa, digamos que eventos, factores, efectos muy negativos y para otros países pueden significar una gran oportunidad. En el caso nuestro, la crisis iniciada en el 2008 en Estados Unidos y que se globaliza, tiene un efecto negativo para muchas sociedades del mundo. Pero en el caso nuestro, nos afecta y nos afectó en el 2009-2010. Básicamente en el 2009 porque de tener un PBI que iba creciendo sostenidamente durante más de una década y que terminó en el 2008 con un crecimiento superior al 7% del Producto Bruto Interno, tuvimos una caída bastante fuerte hasta el 0.4%. Pero sin embargo, siendo impactante esta caída en números, nuestra economía no se recesó, no hubo una desarticulación de todos los indicadores macroeconómicos del país, sino que sirvió en cierta medida para que algunos sectores nacionales aprovecharan de esta circunstancia y se incorporaran de una manera más decidida en el mundo global porque se abrieron muchas oportunidades para las economías emergentes. Entonces, en esta primera variable, en esta primera, digamos, dimensión del marco macroeconómico multianual de crecimiento económico, tenemos que para el país el 2010 fue un año de fuerte recuperación económica en la cual aprovechamos muchas oportunidades y nos convertimos en un país que ya tiene presencia en el mundo. El Producto Bruto Interno recobró rápidamente sus tasas de crecimiento, precrisis, de la crisis que hemos hablado, y se expandió hasta el 8.8% de crecimiento. Este es un crecimiento importante y vamos a ver un poquito más adelante qué, digamos, alternativas existen para el país respecto a estos números. Como consecuencia de esta fuerte recuperación de la economía nacional, la demanda interna, por su parte, creció en 12.8%. Y este 12.8% es impactante porque no se había dado nunca en el Perú en los últimos 16 años. Se dio antes, digamos, a finales de los años 80, con una tibieza más o menos aceptable, pero en una economía mucho más pequeña. Ahora nuestra economía es mucho más grande que hace 16 años y entonces un 12.8% tiene un impacto mucho mayor en toda la sociedad peruana. Una rápida mejora en los precios de exportación también fue incondicionante, ¿no es cierto? De esta fuerte recuperación, mejoraron las fortalezas de nuestra economía y el gobierno, independientemente de muchas otras acciones de uno u otro tipo, tomó medidas acertadas en cuanto a las políticas macroeconómicas, lo cual permitió que se recuperara nuestra economía de una manera más rápida de la cual se recuperaron o no se recuperaron algunas otras economías, tanto de la región como del mundo. El 2011, el año que ya acabó y que bueno, ya estamos en septiembre prácticamente y ya hemos avanzado bastante en el año, y quizá el 2011 todavía lo vemos un poco cerca, pero en algunas cosas ya lo vemos un poquito más, ¿verdad? Este 2011 pensamos, esperamos, que el PBI crezca. Que crezca de una manera también significativa. Los analistas que han elaborado este marco macroeconómico multianual esperan que crezcamos en 6.5%, que se eleven las cotizaciones de nuestros principales productos de exportación, básicamente los productos no con poco valor agregado, que ese es algo que el Estado actual, el gobierno de la República, tiene que corregir, y esta tasa, sin embargo, va a ser menor que el año previo. ¿Y por qué va a ser menor? ¿Por qué se espera que sea menor? Eso no quiere decir que va a ser realmente menor, sino que esperamos, según las proyecciones, que sea menor. Porque hay un menor crecimiento de la economía mundial. Estas crisis golpean a todos los Estados y a todas sus economías, se retrae el consumo, y al retraer ese consumo, obviamente que la producción que responde a ese consumo también tiene que retraerse. Entonces, tenemos un menor crecimiento de la economía mundial y eso, obviamente, genera un decrecimiento de la demanda y nosotros somos ofertantes. Entonces, ahí es donde viene ese desequilibrio aparente. La disipación de los estímulos monetarios y fiscales. Ya no hay. Estamos en, digamos, una efervescencia de tratados de libre comercio, cuya firma atrae a muchas inversiones. Nuestro país está siendo observado, no con mucho detenimiento, por muchos capitales. Pero ya no hay mucho estímulo monetario ni tampoco fiscal. Todo eso va decreciendo. Y otra de las cosas por las cuales va a ser menor, se prevé que se va a hacer menor, el crecimiento del país en el año 2011, al acabar el año 2011, es el reciente deterioro de las expectativas empresariales y su impacto en la inversión privada. Y este deterioro de las expectativas empresariales viene precisamente como uno de los correlatos, como una de las consecuencias de esta crisis mundial. La crisis mundial es por eso llamada así. Es crisis mundial, ahora se le llama crisis global. Todas las economías del mundo están interrelacionadas y basta que haya alguna distorsión en este sistema mundial para que todas las economías se altere. Pero sin embargo, no olvidemos algo. Hay una especie, digamos, de parábola moderna, parábola del siglo XXI, que se llama de la tina de agua. Y es muy simple. Si nosotros llenamos una tina con agua y le inclinamos un poquito, el agua nunca va a perder su forma ni va a eliminarse, ni va a caerse, ni nada. Simplemente cambia de posición. Ese cambio de posición es el juego económico mundial de esta época. Simplemente las crisis en un área, por ser un sistema, como en el caso de Estados Unidos, va a ser negativo para algunos, pero va a ser positivo para otros. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico, nosotros vamos a tener grandes ventajas, porque vamos a poder comprar tecnología, digamos, muy avanzada para nuestro nivel tecnológico actual a un precio mucho menor. Ese común ejemplo nada más nos sirve para poder nosotros tener perspectivas halagadoras, dentro de esta crisis mundial. Sin embargo, cifras oficiales del marco macroeconómico multianual nuestro nos indican que esperamos. En economía y en empresas no hay adivinos que valgan. Esperemos que estas cifras se reviertan y sea más bien un crecimiento mucho más franco que un decrecimiento. El panorama internacional del medio plazo es incierto. En estos cinco años que vienen, el panorama internacional, por las causas que hemos conversado y lo que ustedes conocen también, es absolutamente incierto. La economía en sí es extremadamente incierta en una sociedad como la del siglo XXI en la cual los mercados son caóticos, los mercados son impredecibles, no sabemos qué cosa nuevo va a ingresar al mercado, no sabemos las gustos y las preferencias de los consumidores si van a seguir manteniéndose estables, lo más probable y casi seguro, eso sí, es que los gustos y preferencias y deseos del consumidor cambian día a día. Y lo único, constante, como dijo Peter Drucker en los años 80, que sigue teniendo vigencia, es que lo único, constante, es el cambio. No hay certeza sobre la magnitud de la desaceleración de las economías emergentes, Perú es una economía emergente, en un entorno de presiones inflacionarias externas y internas tan alto como hay ahora. Pero les digo, esa parábola del siglo XXI de la tina de agua, no hay que soslayarla, siempre hay que tenerla presente porque lo que beneficia a uno en un sistema incluso equilibrado afecta a otro. Entonces, se estima que entre el 2012 y 2014 el crecimiento promedio de los socios comerciales del Perú, todos aquellos con los cuales hemos firmado tratado de libre comercio y que no necesariamente son de la subregión, va a ascender a 3.3%. Ante este panorama, obviamente, que no es claro, más bien es absolutamente nebuloso el futuro, hasta qué punto los países más avanzados podrán mantener el dinamismo del 2010 y el 2011 en un escenario que, como ya hemos dicho, no hay impulso monetario, hay un elevado endeudamiento y con ajustes fiscales que limitarán el crecimiento económico. El ajuste fiscal va a limitar el crecimiento económico, como dice el marco macroeconómico multianual. Otra pregunta para poder responder. Es probable que estos ajustes fiscales en el caso del país no se den del todo. Es probable, más bien, que el Estado gaste más en este periodo o en los próximos años que lo que prevé este marco macroeconómico multianual. Siendo así las cosas, el presupuesto que vamos a preparar dentro del plan estratégico para el próximo año deberá asumir supuestos más conservadores de ingresos y gastos. El entusiasmo que nos ha, digamos, sostenido durante los últimos años en el Perú respecto a nuestra economía, a la emergencia del país, es algo que debemos tomarlo siempre con calma. No el que estemos ganando todo el tiempo o pretendamos ganar todo el tiempo o pensemos que estemos ganando todo el tiempo no significa que va a tener una sostenibilidad en el tiempo. Tenemos probabilidades, tenemos expectativas, hay realidades que nos hacen pensar que las cosas van a estar mejor que las actuales y que vamos a tener un crecimiento sostenido durante los próximos 15 años por lo menos. Es probable, es probable, ¿no? Pero debemos asumir que estos supuestos que en algunos casos son demasiado conservadores ya de por sí, nos deben servir para que cuando planifiquemos tengamos ese espíritu, ¿verdad? De ser conservadores en el ingreso y obviamente ser conservadores en el gasto. No olvidemos también que si sube la dinámica del gasto nacional en aspectos productivos, esto trae como consecuencia el dinamismo de toda la economía nacional. El reducirlo, evidentemente que puede dar paso a que también la actividad privada coja esos espacios, pero muchos espacios de la economía nacional en cuanto a producción son requerimientos gubernamentales. Entonces no olvidemos que el gasto fiscal también tenemos que tomarlo en cuenta y no es cuestión de decir tenemos que reducir el gasto solamente, porque quizás reducimos el gasto como ocurre en Estados Unidos, va a tener que reducir drásticamente el gasto, pero al reducir el gasto público que es lo que sucede. El nivel de inversión, el nivel de producción interno, obviamente que va a caer, ¿no? Y eso trae todo un desorden en el sistema. En caso de que los precios de los metales continúen su corrección a la baja en los próximos meses, definitivamente que podamos, podemos nosotros llegar a indicadores macroeconómicos al final del periodo o al final de este año, digamos, más allá de las expectativas del marco macroeconómico multianual. Las cotizaciones de los metales actualmente se espera que sean para el año siguiente más o menos elevados en un 120%. Sin embargo, ese 120% va a depender de muchas cosas, de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, de esta famosa ley de consulta previa, ¿verdad? cuántas empresas y cuántos organismos del Estado intervendrán en estas tratativas para conciliar con las comunidades, por ejemplo, cuando se pretende o pretende alguna institución extranjera, algún organismo internacional, inversores internacionales, invertir en minería en el Perú. Este es una gran limitante, este es una gran limitante y que pues tiene una serie de connotaciones que van a estar fundamentalmente digamos en el espacio de las negociaciones y en el espacio de la capacidad de negociación que tengan los interlocutores. Uno de ellos, las comunidades que dejen algunas intransigencias, ¿no? Pero que a la vez sí exijan que por lo menos su hábitat tanto cultural como ecológico se conserve. Es parte del concepto actual de empresa y si no se respeta esas condicionantes evidentemente que el que viene a extraer simplemente va a extraer y no va a entregar nada y no va a conservar el estado original que encuentra en estas zonas del país. Entonces, estos números, estos porcentajes obviamente son relativos. Ese 120% que se espera para el 2012 es probable que se mueva mucho, ¿no? Hay que ver ya en la práctica cómo se aplica en esta legislación digamos que propuesta precisamente para evitar conflictos sociales y para incentivar con reglas de juego mucho más claras incentivar la inversión en exploración y en explotación de recursos básicos. En cuanto al precio del petróleo y los precios del trigo, maíz y soya, ¿no? El precio del petróleo en el marco macroeconómico multianual para los años o para el periodo 2012-2014 que son tres años 2012-1, 2013-1, 2013-1, 2014-1, 2014-1, 2014-1, 2014-1, 2014-1, se ubicaría por encima de los 100 dólares por barril y con una tendencia al alza. Y esta tendencia al alza igualmente sigue todo este correlato global. Nosotros, a partir del Tratado de Libre Comercio que hemos firmado con Estados Unidos y que hemos firmado con otras economías del mundo, incluida China y Japón, hemos incursionado de una manera y con pie firme en el mundo global. El mundo global es un conjunto de elementos, un conjunto de fuerzas que constituyen una oportunidad para el inversionista y para el país. Pero es un conjunto de oportunidades. No quiere decir que está asegurado el negocio en el mundo global porque hemos firmado un Tratado de Libre Comercio. Pero esto nos acerca al mundo. mucho más y obviamente que vamos a recibir de una manera más directa cualquier efecto positivo o negativo que se vea en el mundo global. Esta tendencia al alza en el precio del petróleo es importante. Pero nosotros en el país, por ejemplo, estamos tratando de ubicar hace muchos años algunas energías alternativas al petróleo. Ya tenemos 15% de ruptura en la dependencia del petróleo para por lo menos la gasolina. La gasolina tiene ahora 15% de alcohol y ese 15% de alcohol no solamente ayuda a que sea mejor el medio ambiente digamos la atmósfera del país y básicamente de Lima o de las principales ciudades del país sino que significa un avance en la sustitución que eso es una tarea muy larga obviamente de las energías que provienen de los hidrocarburos en este caso del petróleo. Bien, eso, esta situación que se ve obviamente que también va a alterar esta, digamos, correlación de fuerzas con los países productores de petróleo y sus derivados. ¿Hay una demanda mundial por el petróleo? Sí, creciente. Es así, en tanto no haya una energía que la reemplace y en tanto no haya en el mundo una serie de decisiones y políticas que traten de quebrar con algunos otros elementos energéticos traten de quebrar esta dependencia mayoritaria que existe sobre el petróleo. Hay una brecha de oferta y los problemas por ejemplo en el Medio Oriente que siempre van a existir porque son los principales y los mayores productores de petróleo siempre van a tener una incidencia en los precios y en la disponibilidad de los combustibles en los países emergentes como el nuestro. En cuanto a los precios del trigo, maíz y soya que son productos que nosotros importamos en promedio en 60% para el pan para digamos la alimentación animal el maíz amarillo duro que se utiliza para la ganadería en particular los pollos que es una industria en el Perú lo importamos en alrededor de 60%. Bien, entonces ¿nos interesa? Obviamente que nos interesa. Descenderían estos precios pero continuarían cotizándose en niveles altos respecto del promedio de los últimos cuatro años. Y siempre con un riesgo al alza. ¿Y por qué el riesgo al alza? Porque el mundo se masifica se hace mucho más grande y a la vez se integra. Hay muchos más consumidores, hay muchos más demandantes y la oferta, la producción no va a ese mismo ritmo. Entonces los productos de consumo masivo y de oferta masiva evidentemente que ingresan en algunos espacios y en algunos momentos en algunos periodos ingresan con una oferta menor. se espera para el periodo del marco macroeconómico multianual 2012-2014 que los términos de intercambio caerían paulatinamente pero se mantendrían en niveles históricamente elevados. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros en los próximos periodos? No se espera mantener altas tasas de crecimiento lo cual se vuelve más difícil cada vez porque los países alcanzan mayores niveles de desarrollo. Todo país, toda nación al alcanzar un mayor nivel de desarrollo evidentemente que cada año año a año sus tasas de crecimiento van decayendo. Eso es lo que se llama la desaceleración. Esperemos que el Perú no desacelere porque estamos con una deuda histórica económica bastante fuerte. Chile fue uno de esos ejemplos. Luego de crecer una tasa promedio anual de 7.7% similar a la nuestra entre el 86 y el 95 10 años se desaceleró y creció a una tasa promedio anual de 3.7% entre el 2001 y el 2010 la siguiente década. ¿Pasará esto con el Perú? Esperemos que no. ¿Qué retos tenemos nosotros para seguir creciendo? Porque lo necesitamos. Tenemos una deuda en crecimiento de muchísimas décadas para seguir creciendo pero creciendo en los ritmos en los niveles que nos van a permitir desarrollar. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que el Perú enfrente una desaceleración muy similar a su ritmo de crecimiento. Vale decir que conforme hemos ido creciendo iremos decreciendo. Esperemos que no. ¿Qué haremos para esto? Sostener nuestra economía. Sostener nuestra producción. Si nosotros sostenemos nuestra producción nosotros diversificamos la producción e incrementamos nuestro comercio exterior es probable que durante los próximos 10 años y un poco más nuestra economía se vaya recuperando en esta deuda económica histórica que les he mencionado. Otro reto es asegurar que el país continúe creciendo pero a unas tasas sostenidas mayores del 6% por un periodo digamos hasta el 2025 o 2026 ¿no es cierto? 15 años más. 15 años más. Y finalmente en esta primera parte de la conferencia para desaparecer la pobreza extrema y llevar la pobreza a niveles de no más del 10% como sucede en los países desarrollados nosotros tenemos que evitar que el Perú enfrente esa desaceleración y por el contrario tentar a partir de una serie de políticas una de ellas la que se encuentra en el marco macroeconómico multianual sostener en 6% promedio el crecimiento durante los próximos 15 años. de la pobreza extrema y la protección con la pobreza extrema